¡Nazareno cruce su nombre normal! ¡Nazareno! ¡No querés un fuego para saltar esta noche! Hasta que la gente lo acusa de la maldición de Lobo, si se enamora de una mujer. Estás enamorado, Nazareno. Y eso en vos no es bueno. Y su única opción es liberarse de ella y la maldición. ¿Y si fuera verdad? Que esta noche cuando sea luna, seré un lobo. No te pierdas, una película dirigida por Leonardo Fabio. Nuestro cine nos trae Nazareno Cruz y El Lobo. Viernes, 22 horas 30, por Ecuador TV. Me gusta.